hola qué tal cómo están amigos el día de hoy cómo limpiar ollas con un ladrillo bueno simplemente vamos a romper un ladrillo y vamos a ocupar un pedacito de como aquí vemos con un pastel de alambre o con químicos nos cuesta quitar lo quemado de una olla ya sea por coser algún tipo de frijoles u otras otras cosas y aquí estamos con un ladrillo con un ladrillo se nos hace más fácil y no la daña y y y y y y y ya saben si al si les cuesta sacar eso quemado de la olla o de cualquier sartén usen este sencillo truco que les va a servir bueno nos vemos en otro vídeo no olviden suscribirse hasta pronto